Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Una vez durante una transmisión en vivo, una fan le preguntó a Suga cómo estaba Holly. Suga respondió que Holly estaba bien, pero también agregó un poco de información jugosa, que Holly es el tipo de perro que anhela atención. Holly está bien, creo que a Holly le encanta la atención. Describió cómo Holly trata constantemente de llamar su atención. Se acerca a Suga con un juguete en la boca y luego lo deja caer. Él camina hacia mí, viene a mí con un juguete en la boca y luego lo suelta así. Siempre que Suga intenta darle un juguete a Holly, le ladra. Y si lo agarro, él lo traerá de vuelta. Si trato de agarrarlo, dice grrrr. Hilarantemente, incluso si Suga intenta soltarse, Holly todavía le ladra. Entonces si lo dejo ir, él dirá grrrr. Parece que Suga no le puede ganar de ninguna manera, pero a él no le parece importar. Otro fan preguntó, no a todos los perros les encanta la atención. Él respondió que Holly no es como la mayoría de los perros. Si la mayoría de los perros busca atención, Holly es un súper buscador de atención. Puedes pensar que sí, pero Holly es un poco diferente. Holly y Suga son polos opuestos, pero eso es exactamente lo que los hace extremadamente adorables. Y Jungkook de BTS recientemente comió con Bansy Hugh y se dio cuenta de lo increíble que es RM como compositor. En una transmisión en vivo se le preguntó a Jungkook si había estado leyendo un libro y entre risas dijo que debería comenzar a leer uno. Jungkook luego compartió que recientemente comió con Bansy Hugh, el jefe de la agencia de BTS. Durante su comida tuvieron una conversación sobre cómo escribir letras. Mientras Jungkook tenía esta conversación con Bansy Hugh, se dio cuenta de lo increíble que era RM. Bansy Hugh siempre tiene libros en sus manos y siempre está leyendo. Jungkook cree que leer libros puede ayudarle a escribir letras, pero Jungkook no es el mayor fanático de la lectura. Jungkook le preguntó a Bansy Hugh si había alguna manera de que pudiera disfrutar de la lectura. Bansy Hugh fue bastante honesto con Jungkook y le dijo, a menos que haya un desencadenante específico, será difícil para él enamorarse de la lectura de repente. Jungkook concluyó diciendo que debería comenzar a leer un poco más para ayudar a escribir mejores letras. Y B pone a prueba a BTS y los invita a romper sus dietas. Jin, Jimin y RM realizaron una transmisión en vivo donde compartieron algunas historias con ARMY. Mientras ellos disfrutan de una deliciosa comida, aunque los idols estaban pasando por un buen momento juntos, no pudieron evitar recordar una hazaña junto a B, que mostró cómo el idol intentó quebrar su fortaleza y determinación en cuanto a los alimentos. Jimin recordó una vez en la que él y Jin iban caminando por la calle. Jimin estaba a dieta y así que dijo que quería comer chocolate, solo que en ese momento no debía hacerlo. Cuando B escuchó las palabras de su cumpleaños, salió corriendo en busca de un chocolate y disfrutó frente a los demás. Al mencionar esta historia, Jimin mostró su desaprobación por haber intentado que cayera en la tentación de los dulces para romper su dieta. Pero al final, él se mantuvo fiel a los alimentos que podía consumir. Los idols de BTS revelaron que no es la única ocasión donde Taehyun los puso a prueba. Pues hace poco, Jungkook también dijo que comenzaría una dieta y en cuanto saliera a comer, B colocó su comida frente al Magne para hacerle flanquear. El idol le pidió que lo alimentara a pesar de que no podía disfrutar de ciertos platillos. Namjoon reconoció que B estaba creando retos para que los demás mostraran su determinación y compromiso con la dieta. Pero estuvo a punto de hacerlos caer en su juego. Y BTS presenta Dynamite en Music in a Mission en los Grammy. El 2021 pinta para ser uno de los años más memorables en la carrera de los artistas y musical de los chicos de BTS. El 14 de marzo se presentarán como parte de la Lailon oficial de la ceremonia de los Grammy Awards y tienen la posibilidad de llevarse una estatuilla a casa. La cuenta regresiva del evento musical inició con Music in a Mission, un concierto virtual que reunió estrellas internacionales como Para Musicers Presents Music in a Mission, los chicos de BTS organizaron un performance que mostró su estilo y presencia con Dynamite. El show se encuentra disponible para ARMY en todo el mundo. A través del canal de YouTube de Bangtan TV, la agencia de entretenimiento Hype Entertainment publicó el video oficial del performance de Dynamite. BTS grabó el show en el Salón de La Paz de la Universidad Kyung-He, ubicado en el barrio de Dongdaemun, en la ciudad de Seúl. El diseño del lujoso recinto, que fue testigo de las habilidades de la banda del K-Pop, es una réplica casi exacta de una famosa catedral ubicada en Bruselas, Bélgica, por lo que la arquitectura elegante se convirtió en el marco perfecto para la presentación de BTS en Music in a Mission. Los cantantes y raperos portaron trajes negros, camisas blancas, corbatas oscuras y diversos accesorios, y el toque perfecto les dieron los micrófonos de colores que representaron a cada uno de los artistas. Jungkook le dio a ARMY sorpresas en Musicers Present Music in a Mission. El idol menor de la boy band apareció tocando la batería. El instrumento estuvo decorado con el logo de Beyond the Scene, y se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche. Y BTS quiere llevar su música hasta la luna y reconectarse con ARMY. Los miembros de BTS tuvieron que cambiar los planes de gira que tenían el año pasado, pero siguieron trabajando con constancia tanto en nuevos lanzamientos musicales como en espectáculos para sus fans de todo el mundo. A pesar de ello, todos los ARMY esperan con ansias el momento en el que puedan reunirse nuevamente con el grupo a través de un concierto, y los chicos planean cuál será su método perfecto para que todos los fans pudieran disfrutar del show. BTS tuvo una entrevista con SiriusXM, y los miembros del grupo expresaron su deseo de conquistar la música desde la luna. Pues de acuerdo con ellos, tener un show desde ahí sería un excelente show de bienvenida para marcar el inicio de su nueva ronda de conciertos. De hecho, lo que les dije en mi directo anterior, ¿dónde será el próximo concierto o la presentación de los chicos de BTS? ¿Será la luna? ¿Será en Marte? Como ven, yo siempre digo la verdad. Los cantantes revelaron que, aunque casi siempre están juntos, cuando están de gira cada uno encuentra métodos para distraerse y relajarse, pero ahora han estado trabajando solo en la música y como un equipo. Así que Suga considera que a pesar de todo este año y lo que ha pasado, les sirvió para volverse más cercanos. Por su parte, Jin mostró su solidaridad con todos los que han enfrentado momentos difíciles a lo largo de sus últimos meses. Él sabe que sus fans deben estar cansados por todos los cambios que ocurrieron en su vida, pero les dio un mensaje de ánimo. Pensemos en el momento en el que todos volvemos a encontrarnos en una gira de conciertos. Todos vamos a calmarnos y relajarnos cuando finalmente volvamos a reunirnos, dijeron los integrantes. ¿Será una campaña de publicidad para que cuando se haga un nuevo concierto se agoten las entradas? ¿O será que simplemente quieren ver a sus fans? Y BTS lanza fotos del detrás de cámaras de la era de Life Goes On. Bithead lanzó algunos momentos detrás de cámaras de los miembros de BTS durante la era de Life Goes On. Uno, Iron mostró algunos de sus looks a lo largo de la era Life Goes On. Este es nuestro líder. Dos, Jin. El worldwide handsome Jin hace que su apodo incluso esté entre bastidores. Esta era trajo algunos de sus looks más icónicos. Tres, Suga. Suga mostró una variedad de sus talentos y cuando necesita tiempo libre para recuperarse de una cirugía de hombro, un muñeco de nieve llenó su lugar. Cuatro, J-Hope. J-Hope es amante del invierno. Encaja perfectamente en medio de la escena de nieve que cae. La única palabra para describir su hermosura es príncipe. Cinco, Jimin. Jimin fue tendencia por sus imágenes de hada durante esta era y por su look de cabello azul en los Malon Music Awards 2020. Seis, B. B. M. S. el ambiente informal. Y la mirada principesca. Siete, Jungkook. Jungkook dejó a ARMY asombrada por su peinado recién de debut. Ya sea negro o rubio, lo hace todo a la perfección. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activan la campanita. Síganme en todas mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que los conviertas en ARMY. Comenta cuál es el país que ama más a BTS, a El Purple U. Y nos vemos en el próximo video. Añón, añón, añón.